Con tus nido vas a encender los dios Amame Y luego repite Dios enloquecer Bien, la próxima más fuerte y todos ¿O no? Y volverá de nuevo por acá Ese silencio que duele Y tras la noche vendrá Un nuevo amanecer Se perderá esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde Pues volverá Bésame Y ya sabes que por ti daría hoy Lo que está vivido Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Y las miras Amame Y luego repite Dios enloquecer Que te quiero ¡Otra vez! Bésame Bésame Y ya sabes que por ti daría hoy Y la vida Y la vida Y la vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las miradas a encender Bésame Y luego repite Dios enloquecer Que te quiero Yo también Bésame Y ya sabes que por ti daría hoy Vamos a ver